Esta es la segunda reunión que se está manteniendo. Todavía es pronto para avanzar sobre el cierre que esperamos que sea pronto por el interés de los empresarios y de los trabajadores, pero hoy es la segunda reunión. Todavía es pronto para avanzar esto. Será seguramente uno de los convenios más importantes de la provincia. ¿Cuántas personas afecta? Es un convenio efectivamente importante. Es un convenio muy importante y además, fíjate si es importante que es la primera vez que una organización como en este caso FECOSE está negociándolo. Una organización que sí representa a los empresarios del comercio, que sí está representada en este caso y presidida y con una cuenta directiva que son empresarios del sector, que son comerciantes y que bien conocen este sector y bien pueden representar a los comerciantes para sacar un buen convenio. ¿Alguna pregunta más? Pues ya solamente agradecer a demás a... ... ...